El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Giron Miguel Grau, 1231 Tarapoto. Sin zapatillas, Herminia Sangama Sangama, integrante de la comunidad nativa de Morillo, se hizo acreedor al primer lugar en la maratón de 8 kilómetros por el 72 aniversario del distrito de Shanao, provincia de Lamas. Dijo que no era la primera vez que participaba, son cinco veces que ya lo hizo y todas ha ganado, como Lamas Kakatachi, Morales Lamas y otras carreras. Me siento más cómoda, corriendo pata cala, agregó. Steven Inquiritarapoto detiene a ciudadanos venezolanos implicados en el presunto delito contra la trata de personas. En la apariencia explotaban sexualmente a sus compatriotas, las mismas que eran captadas en su país y trasladadas hasta Picota con el engaño del trabajo bien remunerado. Los sujetos se autodenominaban pertenecer a la organización criminal Tren de Aragua a fin de causar zozobra en sus víctimas y evitar su fuga. Alcalde de Moyobamba realiza matrimonio simbólico de joven activista actor con un árbol de caoba ubicado en la Plaza de Armas de la capital. Monseñor Rafael Escudero López Brea indicó que el alcalde cometió un acto de sacrilegio y blasfemia. Además, calificó como un acto de estupidez y desfachatez la ceremonia y a los que participaron en ella. El avance informativo de Tarapoto Noticias llega a ustedes por un gentil auspicio de Clínica Virgen de las Mercedes. Cuidamos de tu salud en todo momento. Ofrecemos 36 especialidades médicas. Girón Miguel Grau 1231 Tarapoto